¿A usted le gusta Evil Eye? No, no, hasta ahorita no. ¿Ustedes conocen a Evil Eye? ¿Alguno de ustedes conoce a la banda Evil Eye? ¿Alguno de ustedes conoce a la banda Evil Eye? ¿No? ¿No? Sí, es un grupo. Es un grupo. Es un grupo. ¿Tú has oído hablar de la banda Evil Eye? No. Yo sí la conozco y... No, no sería extraño. ¿Ah, sí? ¿Tú has oído hablar de ellos? No te interesa. Gracias. No le interesamos. No te interesa. No te interesa. No te interesa. Si se me hagas a la banda. No te interesa. No te interesa. ¡Gracias! ¡Gracias!